El parque acuático El Rollo se ubica en Tlaquiltenango, en el estado de Morelos. El Rollo está considerado como el mejor parque acuático de Latinoamérica, aquí puedes disfrutar de una amplia variedad de juegos acuáticos y extensas áreas verdes. Al entrar tendrás que bajar por la rampa para llegar a las taquillas en caso de querer comprar tu boleto ahí mismo. Los costos 2022 actualmente van desde los 190 pesos el infantil hasta los 395 el completo. Una vez adquiridos tus boletos podrás pasar al área de revisión donde checarán que no lleves algo en contra de las normas y te sanitizarán. Si tú lo deseas antes de iniciar tu recorrido para una mejor experiencia, en la tienda de souvenirs y ropa podrás comprar la mini guía del Rollo. Este parque acuático es demasiado grande. Así que la mini guía te será de mucha ayuda para trasladarte de un lado a otro. En todas las secciones encontrarás restaurantes, baños, zonas de comida, entre otras cosas. La primera atracción que visitamos fue aqua play. No pudimos disfrutar de esta atracción debido a que cuando fuimos se encontraba en mantenimiento. No pudimos disfrutar de esta atracción debido a que no debemos disfrutar de esta atracción. Junto al AquaPlay se encuentra el gran y poderoso The Abyss The Abyss, la atracción más extrema del rollo The Abyss Exactamente enfrente del Abyss se encuentra Camilancha Aquí podrás encontrar una pequeña piscina en donde podrán disfrutar los más pequeños de la casa Y, honestamente, no estoy seguro de que quiero salvarme Me gusta ser mi propio enemigo No hay riesgo si no te intentes nada Así que solo sigo viajando Todo, ve a ti en la próxima vida Tienes que ser un mejor me No pienso que mi cabeza está bien Tienes que flipar y gripar y hacer un x-ray ¿Qué es lo que pasa conmigo? Me siento mal Puxo en mi esposa y despliezo hasta que sufro Me mejor cambiar mi mente Meditar El tobogán Camilancha se encuentra a 12 metros de altura Con un recorrido de 55 metros en una balsa para dos personas Al cambiarte de atracción Puedes ir disfrutando del ambiente familiar y el hermoso clima del lugar Yo creo que es diferente para todos Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said or done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Living life Every day Late at night Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I want To be All I need Well All I need To be I guess How are some better days Vamos What are some better days How are you 誰 Who are I En este caso nos dirigimos a una de las atracciones más intensas, el Razer. Con seis carriles de arranque vive una gran carrera de emoción en donde bajarás a toda velocidad sobre un tapete boca abajo desde 21 metros de altura. ¡Suscríbete al canal! Nos dirigimos a la siguiente parte del parque. Aquí encontraremos la recepción, la tienda de souvenirs, el cajero automático y distintos restaurantes. ¡Suscríbete al canal! La atracción más visitada es la alberca de olas con un desnivel empezando desde los 20 centímetros de profundidad hasta los 3 metros. Podrás disfrutar de las suaves olas como en el mar sin necesidad de salir del parque acuático. Junto a la alberca de olas se encuentra el tobogán Taborruedas. Se trata de una balsa individual hacia un veloz deslizamiento que recorre un camino sin uso lleno de curvas. ¡Increíblemente emocionante! Algo que está super padre es que este lugar cuenta con espacios para todos y no podían faltar las áreas infantiles con espacios auténticos diseñados para la alegría y emoción de los más pequeños. ¡Gracias! 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 Si quieres sentir la adrenalina a tope puedes visitar una de las atracciones más extremas, el poderoso revolcadero. Un torrente acuático de millones de litros de intensa emoción con fuertes y divertidos deslizamientos a cuerpo libre. Atrás del revolcadero se encuentran las vagas, el único tobogán temático en México, completamente a oscuras en un misterioso lugar. Aparece su recorrido. Aparece el péndulo. En una balsa doble o triple te deslizas de frente o de espaldas al desafío, donde experimentarás al máximo las fuerzas de gravedad e inercia. de los toboganes más visitados en este parque se encuentra el mamut sobre una balsa para cuatro personas viaja a través de rápidos vertiginosos y curvas prolongadas en un recorrido tan largo como divertido finalizamos este recorrido con esta pequeña área infantil demasiado divertida y atractiva una isla llena de áreas interactivas y atracciones acuáticas para los niños bueno amigos esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros no olviden dejar su bonito like y suscribanse y y y y y